Las repercusiones de la cena del líder, ¿les parece bien? Porque la casa después de la noche, de anoche, donde se juntaron tres de los líderes de la casa, cambió, mirá. Bueno, yo si alguno de ustedes llega a entrar en placa, en esa placa, y yo llevará el liderazgo, yo lo salgo a ustedes. Yo lo mismo. A mí me gustaría que toque placa, pero no, y yo con manzana. Quiero ver qué pasa. Creo que es una batalla que vas a tener que pelear más adelante. Sí, obvio. Pero no puede ser, o sea, yo a manzana no lo veo ganando esto. No, yo tampoco lo veo ganando. Te explico algo. Como yo vine sola, no me voy a juntar con gente que me votó. Entonces, no me estaría copando mucho meterme en tu grupo y después que me den una grande por la espalda. Y de los pibes yo no mandaría a nadie. Tengo mucha confianza con todos. Y si no querés perder a nadie que salga de ese lugar maquiavélico, a mí me gustaría saber en realidad realmente qué piensa la gente de Joe afuera que yo puedo no estar viendo. Sí, igual yo ahí veo un potencial grupo. Ponerle el que es el de Flor, Emma, Joe. Le falta uno más y pueden destruir toda la casa. Y Emma hace conexión también con Alan y Sabri. Además, cualquier colectivo lo deja bien parado. Lo siento por Agostina, lo siento por Frencia, lo siento por el show. La salgo a Rocina. Y a quién metería, metería el show. A ver qué onda. Frencia se las remanda con nosotras. Y si después vos no tenés más poder acá adentro, se te corre de bando y se va con otro que tiene poder. Y así. ¿Posta? Sí, o sea, falsa. A mí yo me gano la prueba del líder. Frencia no está en placa, hago así. Sí, sí, yo si no está en placa y gano la prueba del líder, la mando a ella. Y ojalá que la saquen. O sea, si deseo que se vaya alguien hoy es o Agus o Flor. Agus, Agus también. Agus fue una falluta, se la remandó. Yo no la tengo vacata por Agostina. Si se gana la prueba del líder, no se hace el complot, básicamente. Si no se gana la prueba del líder, sí. Y ahí serían los votos así. Los dos votos a show. Y el voto, uno a cada uno. Vos a Flor, vos a Dago, yo además. Bueno, nada, listo. Probemos a ver qué pasa. Ya está. O sea, a ver, no voy a ponerme a pensar que si fue bueno conmigo o no. Porque para mí ya te dije, son todas jueves. ¿Por qué te estresas tanto? No es que no me estreso. No confío en ustedes dos. No hagamos nada entonces. Qué válido. No hagamos nada entonces, boludo. No hagamos nada entonces. Si no tenés confianza, es entendible y vamos con eso. No, no sé, boludo. Me gustaría que haya uno de tu grupo nominado, pero bueno. Claro, no, yo ahí no. No te sigo en el sañilón. Claro, viste. Estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo mucho. No, es una banda. ¿Qué se piensan? ¿Que iban a negociar con estos malditos? Jamás. Solo quería averiguar a quiénes votarían y qué piensan y todo eso. O sea, desde este lado a mí me sirvió. Pecato. 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 ¡Gracias!